El peor de mi fracaso De no haberte conocido mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba Sin ninguna dirección Mi esperanza has sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro Es que a vista bajo tu abrigo Bajo sus alas estarás seguro ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro Es que a vista bajo tu abrigo Bajo sus alas estarás seguro Vive Te amo Señor Jesús El peor de mi fracaso De no haberte conocido mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba Sin ninguna dirección Mi esperanza has sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú Llegaste tú ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro Que estando a tu lado me siento seguro Es que a vista bajo tu abrigo Bajo sus alas estarás seguro ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro Es que a vista bajo tu abrigo Bajo sus alas estarás seguro Estarás seguro